a Hacha y Machete con Edith Tavares Bueno ya estamos de regreso en este subprograma Hacha y Machete a través de Luna TV Canal 53 cubriendo toda la República Dominicana miren, aquí en este país uno no se puede esperar nada extraño pero todos los días, esto parece un circo, todos los días hay que contar una historia nueva porque la parte administrativa, la parte política de la República Dominicana se encarga de que cada día haya una historia que contar haya algo que decir es como si nosotros fuésemos un país que desde su fundación desde la centraña de la sociedad lo único que emana es corrupción, traidores, gente mala, ladrones para gobernarnos saqueadores eso es lo que parece y digo esto porque en esta semana que culmina mañana sábado que la semana culmina el sábado es el canciller Roberto Álvarez Gil estuvo en la Cámara del Senado atendiendo a una petición de los senadores para aclarar ciertos temas de importancia para la sociedad dominicana pero no para los políticos en un conversatorio que duró alrededor de dos horas dos horas y quince minutos por ahí más o menos el canciller Roberto Álvarez que yo entendía que era un político más que había que criticarlo cuando hacía algo malo y cuando hacía algo bueno no debía de aplaudirlo ha dejado entrever el refajo desde las entrañas de su corazón y su sentimiento en contra del pueblo dominicano y digo esto porque primero este hombre tiene un engranaje con el gobierno cuando trajo a un tal Pompeo que quiso desacreditar al expresidente Danilo Medina Sánchez un corrupto del estado dominicano que saqueó el estado para con ese tema hacer la campaña a favor de Luis Rodolfo Abinader Corona hoy presidente de la República Dominicana así como hicieron en un tiempo con el kirinazo para desactivar al doctor Lionel Fernández Reina el pacho pegado de Baitoa indiscutiblemente los políticos aquí juegan sus fichas pero algunas veces ponen pacho si nos ponemos a analizarlo bien pegan el 5 con el 6 entre el 1 y el 2 lo ponen y cuando tienen que poner la cajita lo que hacen es que te ponen una ficha volviendo los políticos son el mismo diablo la mayoría Roberto Álvarez en su participación en la Cámara de Senado se fue a un dime y directe con un senador primero faltándole respeto al senador que el senador es una figura puesta por el pueblo a través del voto es una autoridad que es puesta por el pueblo y el que es puesto por un decreto que ahorita el presidente Abinader si respetara la sociedad pues lo pudiera quitar el canciller le respondió de mala manera a varios senadores hubo un senador que se paró y dijo usted ha dicho que sean directos y refiriéndose al presidente de la Cámara de Senado que es un ñame el senador que dirige a la Cámara de Senador un ñame eso si que da pena y se quejaban de duele de estrella ese senador da pena de donde fue que sacaron este burro que permite que le falten el respeto a sus compañeros a sus homólogos un invitado que no quiere responder a la pregunta de los senadores doblegando y dándole vuelta al mondongo pero hubo un senador que contrarrestó al canciller pidiéndole una explicación de quien lo había autorizado a firmar un pacto para que los haitianos desviaran el río de ajabón y el canciller dándole vuelta a la vaina al final de cuentas le dijo que varias organizaciones habían hecho ese acuerdo porque aquí se está rogando y con el mazo dando aquí se está lavando a Dios y por atrás punchando los ojos de quien están mirando aquí hay doble fe doble moral doble cara aquí hay malas intenciones con la ciudadanía dominicana a este país lo quieren desaparecer y no es nada más Francia y Estados Unidos no es nada más la plaga haitiana son una parte de los dominicanos de estos malditos corruptos que están enganchados en los gobiernos quieren desaparecer la dominicanidad vamos a ver este breve video de la participación del burro mayor el canciller que fue a la cámara del senado veamos este realengo presidente pero yo hice una pregunta concisa usted le llamó le ha llamado la atención ya a cinco senadores porque no han hecho preguntas concisas yo le hice tres preguntas bien concisas al ministro el ministro no me ha dicho nada yo quiero que sea conciso también porque él firma un tratado porque él firma un tratado que viola la constitución ese es su criterio y eso está en el tribunal constitucional eso está en el tribunal constitucional como le dije vamos a esperar a ver que dice el tribunal constitucional presidente está fuera de orden ese tema está fuera de orden eso es lo que yo le estoy preguntando a usted ¿por qué lo firmó ese mamotreto? sométase al orden desde entrada él dijo todas las instituciones que firmaron ese acuerdo vamos a esperar y el procedimiento y el procedimiento en el que se encuentra yo aquí no veo a nadie más así es la armada de la república la armada de la república Ana Mar el instituto cartográfico todos somos violadores de la constitución de acuerdo su criterio su criterio vamos al orden senador vamos a respetar el invitado por favor sométase al orden por favor la silla le quedó grande el canciller dice que aquí todo el mundo ha violado la constitución ponme el teléfono en pantalla máster a mi favor dice el canciller que aquí todo el mundo ha violado la constitución y el presidente de la cámara de senado que se llama Ricardo déjame ver cómo que se llama Ricardo de los santos no sabe ni dónde está sentado yo no sabía que podía llegar a ser presidente de la cámara de senado un inecto una persona que no sabe nada del puesto que desempeña ofendiendo a sus homólogos senadores defendiendo un funcionario del gobierno que es puesto por un decreto en contra de la voluntad de la sociedad porque los senadores representan la voluntad de la sociedad porque la sociedad votó por ellos y él con su descaro viejo rastrero sinvergüenza está Ricardo este de los santos presidente del senado pero que viejo más sinvergüenza viejo decrépito hasta mandando a callar los senadores pero aquí hay que ver cosas saludos buenas tardes buenas tardes adelante está en el aire una pregunta pero ese tipo ni dominicano quien este tipo de canciller este tipo no dominicano ese es lo que es un traidor de la patria dominicana y el presidente Abinader Corona los tiene ahí para joder el país atención pueblo dominicano quieren joderte la nacionalidad oiga yo tengo otra 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 sugerencia hay un comandante que busquen en las redes sociales que ese señor rompió la bandera haitiana porque los haitianos subieron la bandera haitiana y bajaron la dominicana yo conozco ese caso y ahora está pidiendo la pensión porque la policía lo está maltratando cuando deberían de haberlo condecorado y haberlo llevado a teniente coronel exactamente entonces aquí hay una doble moral bien grande el jefe de la policía el jefe de la policía esto es un traidor de la patria el jefe de la de la policía es otro traidor de la patria oye me quiero lo que sucede que son una parte de los mismos dominicanos que quieren la fusión con Haití esto es provocado es y ellos dicen que estamos defendiendo la patria es mentira esto es un engaño a la sociedad saludos buenas tardes muy buenas tardes adelante Héctor Cáceres Héctor Cáceres aquí hay una sola moral la que ellos demuestran te hablan una mentira con la boca pero los hechos dicen la realidad aquí para citarle un ejemplo el problema el problema de los vecinos y el canal le suplimos los los la varilla hasta el agua y eso es lo que tienen coger lo hacemos nosotros mismos con los cuartos de nosotros los cuartos que sacan de la minería y de la mina los llevan para allá los traen para acá y no gastan un centavo de los de ellos ahora le hicimos el canal para que exploten allá con el agua de aquí si va tu esposa a un hospital le piden un seguro si va una vecina no le piden nada no le piden cédula ni nada a los ayer no le piden nada entonces tú tienes que pagar y tu esposa coge lucha mientras que ellos no entonces hay doble moral una sola moral defenderlo a ellos y a ti hacerte cuento y a mí también es la realidad nos jodimos nos jodimos con estos políticos aquí hay una parte que está entregada al percusio entregada a lo malo está decidida a unir la república dominicana con Haití yo no sé qué es lo que buscan algunos dominicanos en eso pero algunos dominicanos quieren esa fusión algunos dominicanos quieren esa fusión entonces algo buscan detrás de eso porque no es verdad que ellos van a querer la fusión de la república dominicana con Haití a cambio de nada algo buscan y no es a favor de la sociedad buenas tardes adelante está en el aire no puedo mirarlo nada más puedo escucharlo pero hable escúchame los alcaldes se fueron todos los haitianos los alcaldes se fueron todos los haitianos a fuguerterlo a fuguerterlo a chuchazo limpio y ahora está lleno ahora están regresando de nuevo no sé por dónde pasa debieran entrar porque la frontera está abierta es una mentira de que la frontera está cerrada debieran entrar con chucho y dale a todos esos guardios azótenlo 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 saludos buenas tardes todo el que le den dinero del pueblo sin trabajar tiene que estar de parte de ellos porque no trabaja y le dan un cheque de 100 mil o 150 mil pesos más bueno que así para que le fiendan claro tú trabajas yo trabajo pagamos un peso estamos difícil entonces el quejador y el ladrón tiene un cheque tú ya y viven de eso sin trabajar y sin hacer nada tiene que defender obligado gracias gracias a usted por su llamada con el tema de los haitianos yo he dicho aquí un par de veces que nosotros vamos a tener que azotarlo nosotros no me vengan con el cuento de que autoridades que migración que el gobierno olvídese esa vaina aquí va una embestida social y nosotros vamos a salir a azotarlo a ellos tanta hora o se van o azotado van a chuchazo limpio eso es lo que va a pasar aquí como en el 65 y rebukas hubo aquí va a pasar eso otra vez porque no es verdad que los haitianos van a querer ir sino que hay una situación que ellos van a salir perjudicados y aquí hay dominicanos que quieren que ellos estén aquí hay una masa de constructores que quieren que los haitianos indocumentados estén aquí ¿ustedes saben para qué? para pagarle dos pesos y tenerlos trabajando porque no les interesa que sean documentados que sean delincuentes que lo que sean a ellos lo que les interesa es guardar su mazo de dinero para eso es que ellos tienen los haitianos y eso es lo que a ellos les interesa pero nosotros como dominicanos nosotros lo que nos interesa es tener una patria limpia la patria de Dios de Duarte de Sánchez de Esmeya de Fernando Valerio de la gente seria del católico del evangélico pero no la patria del brujo no la patria del asesino entonces nosotros somos los que vamos a tener que tomar cartas en el asunto y salir nosotros de la calle a azotar esta plaga invasora buenas tardes el lunes nos juntamos ajacha y machete con Edith Tavares